Decir que la legislación española es estupenda cuando hay personas que se están quitando la vida por una ley injusta es absolutamente criminal. Les aseguro que no le he tirado un zapato porque quería explicar mi punto de vista. Es un criminal y deberían tratarle así, no es un experto. Las entidades financieras son las que han causado el problema, han arruinado la economía de este país y pese a ello se le sigue tratando de expertos. Así se dirigía Ada Colau como portavoz de la PAH hace casi dos años y medio al secretario general de la Asociación Española de Banca en el Congreso de los Diputados. Hoy es alcaldesa de Barcelona. Bienvenidos a Fuertapache. Fuertapache, es Fuertapache. Esta noche en Fuertapache hablamos de Barcelona. Para ello contamos con cinco invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Vuelve después de un tiempo, Joan Josep Nuet, de Esquerra Unida y Alternativa. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Yemo Basart, responsable de Plurinacionalidad de Podem. Gracias por estar aquí. Y a vosotros. Xavi Domenech, historiador, bienvenido una vez más a Fuertapache. Muchas gracias. Y cierra la mesa uno de los habituales, Carlos Enrique Bayo, director de público. Bienvenido. Un placer. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Adacolau estrenó su alcaldía parando un desahucio. Poco después, Barcelona renunciaba a la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno y retiraba la acusación del Ayuntamiento contra los huelguistas Ismaidani. Además, la nueva alcaldesa se ha rebajado el sueldo a una cuarta parte del que cobraba el anterior regidor. Con las futuras elecciones catalanas aproximándose y con la posibilidad de que se repita una candidatura de unidad, como la de Barcelona en Comú, analizamos la nueva alcaldía y el futuro de la comunidad. Empezamos, como siempre, en Fuertapache con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis invitados. Es verdad que la candidatura a Barcelona en Comú tenía elementos comunes a otras candidaturas y a otras expresiones políticas de este año, pero también elementos diferenciales. Os pregunto por esos. En un minuto, ¿cuáles son las claves diferenciadoras de Barcelona respecto a otros procesos, Manolo? Yo creo que lo primero y fundamental es una clave catalana. Es decir, yo creo que la candidatura de Ada Colau lo que venía es hacer emerger lo social frente a los soberanistas o al lado de los soberanistas. Es decir, hasta ese momento se había ido produciendo una separación entre lo social y el debate soberanista, y con ella emerge lo social como un elemento fundamental de alineamiento político. Quizás la segunda idea fundamental es que es un tipo de alcaldía, en gran parte dirigida por activistas sociales. Es decir, se producen movimientos sociales que se traducen en fuerzas políticas. El tercer elemento seguramente sea lo viejo y lo nuevo. Ahí se engarzan muchas cosas que en otros sitios es difícil de engarzar, como es lo viejo y lo nuevo. Gracias, Manolo. No hay un minuto. Bueno, yo creo que hay varias cosas que se suman en este fenómeno. Es nuevo y, por tanto, en la política a la cual estábamos acostumbrados, emerge como una cosa nueva. Es unitario, suma gente de diversa procedencia, partidos políticos, pero sobre todo personas, activistas, gente que ha luchado, gente que quiere dar un paso en la política. Es rupturista, plantea un nuevo escenario, hay que hacer un corte en lo que hasta ahora teníamos y de alguna forma volver a empezar. Y, sobre todo, lee el soberanismo desde la vertiente social y dice que soberanismo y política social no se pueden dividir, que son la misma cosa y, por tanto, lee el proceso catalán desde el ámbito de lo social y desde la apuesta por la gente. ¿Quién más? Sí, yo creo que un fuerte liderazgo social como es Ada Colau consigue vehicular voluntades, yo diría sujetos de cambio. Y eso se construye de una manera muy concreta, se construye con un proceso político que consigue aunar desde partidos políticos, organizaciones sociales, personas a título de lo individual, un poco que llevan a Barcelona a ser esta ciudad del cambio, esta ciudad de la transformación. Y, bueno, yo creo que el peso de este proceso de construcción de esta candidatura en base de este liderazgo social que representa Ada es una característica concreta de esta candidatura en Barcelona. Gracias, Gemma. Xavi. Yo, para no reiterar ya cosas que se han dicho, destacaría como diferencias la enorme complejidad del sistema político de Barcelona ciudad y también de Cataluña con la que se enfrentaba la candidatura de Ada Colau, con la que se enfrentaba nuestra candidatura. Esa enorme complejidad es un reflejo de la enorme densidad política, nacional, social que hay en Cataluña y eso conlleva un resultado, que es ganar las elecciones. Aparentemente con debilidad, aparentemente con un resultado minoritario, un resultado que no permite hacer mayorías, pero que expresa una voluntad de cambio que se encuentra en muchos sectores sociales y que rápidamente agrupa esa voluntad de cambio. De hecho, la encuesta del postelectoral que ha salido recientemente indica que el 56% de los habitantes de Barcelona están de acuerdo con lo que ha sucedido. El 56% no votaron a Ada Colau, pero el 56% lo ven positivo. Yo destacaría esto. Yo creo que el elemento diferencial con respecto a otros movimientos, también unitarios, sociales, como ahora Madrid, como en Zaragoza, en Valencia, que han sido muy importantes, es que consigue ser la lista más votada en un ambiente en el que precisamente el panorama, digamos, soberanista había hecho que todo el discurso, todo el debate político fuera sobre el modelo nacional. Y cambia por completo eso y lo pasa a discutir el modelo socioeconómico, el modelo socioeconómico que hay que aplicar. En Barcelona también siempre ha sido diferente que el resto de Cataluña. Gobernó durante décadas el PSC mientras gobernaba Convergencia en Cataluña. En Barcelona siempre ha estado mucho más volcado hacia los problemas socioeconómicos que los problemas nacionales. Y ahí eso se plasma en una candidatura realmente de militancia y de ciudadanía, que es la de Ada Colau. Me interesa ese elemento. Es verdad que el elemento nacional es ineludible en Cataluña, hay cuestiones como el derecho a decidir, pero parecía que había ocupado la centralidad y que solamente los actores políticos que asumían en su discurso la centralidad de ese elemento, en una posición o en la posición contraria, podían aspirar a ganar o a jugar un papel político protagónico en Cataluña. Y de alguna manera Barcelona en Común rompe eso. Es decir, no tiene dudas con respecto a determinadas cuestiones como el derecho a decidir, pero es básicamente un discurso centrado en lo social, en la lucha contra la corrupción, que de alguna forma, bueno, coloca a Convergencia y Unión y a lo que se pudo llamar el eje Convergencia y Unión es que la republicana en una situación extremadamente incómoda en Cataluña. Y es verdad que eso, de alguna manera, amenaza la forma en la que pueden darse las elecciones, dicen, plebiscitarias del 27 de septiembre. Es que yo creo que, no sé si los que viví allí y pensáis allí y discutís allí, tenéis la misma impresión que yo, ¿no?, desde fuera, ¿no?, de Cataluña. Que, uno, que Convergencia y Unión es un régimen político, no es solo un partido más, que tiene, es un régimen, actúa como régimen, con una influencia enorme como poder en toda la sociedad catalana, sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo el control de los medios. Pero digo esto fundamentalmente por una cosa, que es el 15M en Cataluña. Tengo la impresión de que, de nuevo, se vuelve a un ciclo que comenzó en el 15M, pero que fue cortado en gran parte, conscientemente, por el fenómeno soberanista. Es decir, que en un momento determinado llega un 15M, que tiene la misma trascendencia que pudo tener en Madrid, yo creo, en significaciones. Luego, rápidamente hay una reacción muy fuerte. Me acuerdo, quiero recordar algunas declaraciones de dirigentes importantes de Esquerra Republicana de Cataluña, de Convergencia y Unión. Y rápidamente aparece ya, con toda su fuerza, el debate soberanista. Y durante tres años estamos viviendo eso. Sin embargo, el 15M no es que estuviese al margen del debate soberanista. Lo que sí era que situaba los problemas socioeconómicos, sociales, en el centro del debate, y de la calidad y de la cantidad de la democracia. Y yo creo que, en gran parte, lo que estamos es en un retornel, ¿no?, donde lo que se quedó a un lado vuelve, y vuelve como conflicto social y como lucha social que se convierte en alternativa política, que yo creo que es donde está la clave. Yo creo que aquí nos encontramos en la diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada, ¿no? La centralidad en Cataluña es este 80% de ciudadanos y ciudadanas que creen, están de acuerdo con el derecho a decidir. Es decir, interpretan la cuestión que tenemos encima de la mesa en clave democrática, en clave derecho a decidir, en clave una salida democrática a la discusión. Creo que esto es la centralidad y el sentido común de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Barcelona en común, en este sentido, creo que se sabe situar en esta centralidad, en este sentido común mayoritario, y en la cuestión nacional creo que apunta hacia esta interpretación en clave democrática y yo creo que es la clave del éxito. O sea, consigue articular un discurso, podríamos decir, en el terreno nacional, en el terreno del discurso, del debate en cómo tiene que ser el encaje Cataluña-Estado español, y esto le permite poder hablar también de otros temas. Por lo tanto, creo que la centralidad es este 80% de ciudadanos y ciudadanas que apuestan por el derecho a decidir. Javi. Yo, sobre esa idea de convergencia-régimen, que yo creo que es una idea que tendría mucha razón de plantearse para los años 80 y 90, incluso en el principio del cambio de Medenio. Pero ahora mismo yo creo que los grandes terremotos políticos que estamos viviendo en Cataluña afectan tanto a la área tradicionalmente de la izquierda como a la derecha. Es decir, también en este caso, convergencia está explorando, y mucho, y de forma inusitada, y a veces no sabes si con un objetivo que realmente les lleve a algún lugar está explorando. Todos esos aspectos de nueva política, de esos momentos se han llegado a plantear públicamente la posibilidad de una lista, sin políticos, no llegar aquí. Pero es decir, que esa idea, yo creo que el mundo convergente está expresando ya desde hace tiempo una crisis importante que implica decisiones audaces de reconversión. Y yo creo que lo que hemos estado viviendo estos últimos tiempos es esto. Es decir, si hay un gran táctico en esos momentos en la política del Estado español, no sé si un gran estratega, si un gran estratega lo pondría mucho en cuestión, pero si hay un gran táctico se llama Artur Mas. Es decir, no es precisamente una persona que se esté quedando ahí inmóvil en ese sentido. Después, sobre el tema de lo social y lo nacional. Ahí hay bases comunicantes muy potentes en Cataluña. O sea, es cierto que Convergencia plantea en un momento dado que su discurso inicial, que es un discurso netamente neoliberal, netamente neoliberal y a favor de los recortes, entra y se agota. Y es verdad que Convergencia navega sobre la oleada soberanista para conseguir recidimarse, pero es un proceso donde pierde, donde está perdiendo ya par. Ahí no tiene que parar. Era como agarrar una parte de las que dices que me parece fascinante, que es esa combinación mágica en Artur Mas, un elemento de audacia, que tiene que ver con su sentido de la táctica, con su carácter enormemente conservador. Entonces, aquí es donde hay algo que es como muy preocupante. Es decir, Puyol es un tipo con un régimen en la cabeza. Es decir, que es capaz de, por una parte, ocupar el espacio de una suerte de antifranquismo moderado, que de alguna manera reivindica una tradición de unos jóvenes catalanes que de una u otra forma rompen con su pasado y se hacen antifranquistas, pero que al mismo tiempo son unos interlocutores muy presentables con las élites españolas, que están de acuerdo en las cosas importantes sobre economía y que además les aceptan la constitución y les aceptan el rey. Pero dices, hostias, es que más puede estar de acuerdo con las cuestiones económicas, pero está planteando que se quiere ir de España con un dificilísimo encaje en Europa y parece que no acepta ni la cuestión de la monarquía ni la cuestión del rey. Y claro, eso siendo conservador es un poco atar moscas por el rabo. Es decir, porque eso no se consigue pacíficamente o tranquilamente. Entonces, eso plantea un escenario político catalán en el que parece que los que van más lejos en términos rupturistas, aunque se desentiendan de la cuestión social, son aquellos cuya base social, cuya tradición y cuyo estilo, vamos, no está ni para romper una bombilla. Entonces, eso llama mucho la atención. Ellos lo dirán, no es que en Cataluña somos así. Y es como, ya claro, en Cataluña podéis ser como queráis, pero que no te vas de un Estado tranquilamente y dando un abrazo de no os preocupéis que nosotros nos marchamos. Pero te puedo decir solo un comentario. Yo creo que uno de los grandes cambios que ha habido en Convergencia, cuando se constituyó el primer gobierno de Artur Mas, que creo que es en noviembre de 2011, no me acuerdo ahora mismo la fecha, se hablaba del gobierno de los mejores. Era un gobierno netamente neoliberal, no solo en el programa, sino en el origen. La mayoría eran de IESEC y ESADE. O sea, era un gobierno, básicamente, de los ESADE Boys. Y yo creo que uno de los grandes cambios que ha habido, esto lo digo, no sé si se aguantaría más allá de lo que digo ahora, pero uno de los grandes cambios que ha habido es que el centro ideológico de la Convergencia anterior era el catolicismo y Montserrat, y el centro ideológico de la Convergencia actual, en gran parte, aunque ahora lo escondan, es el neoliberalismo y ESADE. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí, más, fundamentalmente, es un bróker. Y los brókers actúan siempre a la ofensiva. Y eso les da un halo de grandeza impresionante hasta que llega la crisis financiera en el 2008 y se descubre que ganar mucho dinero en poco tiempo era posiblemente perderlo a largo plazo. Pero esa es una opinión muy mía. Yo creo que hay un dato importante, ¿no? Cuando Mas empieza a gobernar en Cataluña, él daba lecciones, incluso a Mariano Rajoy, hay una frase que está en las hemerotecas, de que él sabía recortar mejor. No lo decía así, pero las políticas de austeridad, quien primero las vendía, podríamos decir, en el año 2011, era Artur Mas. Y decía que el gobierno de la Generalitat de Cataluña aplicaba las políticas de austeridad como nadie. ¿Qué ocurre? Que la tendencia de voto, como en muchos gobiernos de toda Europa, se degrada rápidamente. Y Artur Mas se da cuenta de que realmente con esas políticas en las cuales cree, no va a seguir siendo presidente de la Generalitat. Además, al mismo tiempo, ocurre otro fenómeno, que la crisis del estatut, podríamos decir, madura. Una crisis del estatut, que era de años anteriores, pero que resulta que la sentencia del Tribunal Constitucional deja bien claro que el modelo constitucional del Estado de las Autonomías está agotado. Todo eso se junta. Y hay una manifestación, septiembre de 2012, de un millón y pico de personas, que cuando acaba la manifestación, Artur Mas se vuelve independentista y convoca elecciones. ¿Qué ocurre? Que a pesar de su tacticismo, y de lo listo que era, resulta que pierde 12 diputados. Porque ya en ese momento, la sociedad catalana es lo suficientemente rica para saber leer que detrás de ese tacticismo de Artur Mas había unos recortes y una política de su gobierno que realmente en esas elecciones no fueron premiadas, a pesar de que Mas se presentó como la gran novedad que él ahora se había vuelto de alguna forma independentista. Pero la sociedad catalana, una parte muy importante, no cayó en la trampa y castigó a Artur Mas porque las políticas de recortes y las políticas de austeridad eran parte significativa de su banderín. Él sigue ahí porque una vez se montó a ese caballo ya no lo deja, incluso con la ruptura de Ciu. Pero déjame decirte una cosa, porque puedo estar bastante de acuerdo con lo que dices. Él no genera un nuevo discurso que le permita ganar elecciones, pero se genera una arquitectura en la cual él perdiendo sigue siendo fundamental. Correcto. Y eso es un juego que le permite seguir. O sea, que Esquerra Republicana que podría haber optado por no aprobar los presupuestos por no tal, se considera inconcebible poder plantearse una solución del problema nacional o tal, que no pase por el mundo convergente y eso le da a él la clave para mantenerse... Él construye un andamiaje, evidentemente. Él, TV3, Cataluña Radio, el Grupo Godó y un aparato sin el cual sería incomprensible entender el momento catalán. Pero él construye un andamiaje en el cual él reparte los papeles y reparte los carnets. Y eso le ha permitido, al menos hasta ahora, fijémonos, incluso con el tema de la lista esta del presidente o de los no políticos, aún seguir repartiendo papeles y jugando con esa marioneta y controlando las cuerdas. Con una sociedad civil catalana que en el tema... Por tanto, realmente, él es muy habilidoso, pero tiene los pies de barro porque los recortes y su política neoliberal siguen siendo la base en la cual se asienta. Y me gustaría subrayar la diferencia entre Barcelona y Cataluña en su conjunto, evidentemente. Más, el 11 de septiembre del 2012 se convierte en un gran surfista. La ola era absolutamente nacida de la gente, del pueblo, y él se coloca en la cresta de la ola y dice ahora cabalgaré hacia otro éxito personal. Dijo que sacaría mayoría absoluta. Sí, sí, claro. Eso desde luego no se cumplió. Pero incluso ahora que se está negociando esta lista única incluso sin políticos en activos, solamente con él y con Junqueras y además con una persona al frente de la lista que sea independiente, pero si gana esa lista él seguiría siendo presidente de la Generalitat. O sea que todo son maniobras personalistas. Sin embargo, en Barcelona ¿qué es lo que ocurre? Que después de muchísimas décadas de gobernar el PSC habiendo abandonado su doctrina o sus principios sociales en la ciudad donde se había tenido los precios de los inmuebles de la vivienda más elevados de España, donde no se había digamos hecho una política social hacia la ciudadanía, cuando finalmente se le quita el poder al PSC y se le deja por la mínima expresión se le deja gobernar un tiempo a Convergencia lo que ocurre es que claro se demuestra que su política económica como bien dices es neoliberal y por tanto los intereses de las grandes franquicias multinacionales turísticas y bueno en general la economía destinada a los de arriba a los ricos es lo que se iba a aplicar en Barcelona. Ahí es donde pierde en Barcelona Convergencia con una lista nueva eso se puede repetir en Cataluña eso es lo que lo que creo que está en duda Pero ahora una duda que se me plantea ya está claro lo difícil que es gobernar un país pero gobernar una ciudad como Barcelona o como Madrid implica tener un proyecto es decir un proyecto que a lo mejor no hay que hacer visible en los primeros meses en los primeros meses puedes hacer cosas de estas es decir derrompo el contrato con el grupo Godó que vamos a ver las consecuencias que tiene eso reducimos los altos cargos y digamos reconfiguramos la cuota de los nombramientos no sé estas primeras medidas de paralizar los desahucios retiramos la acusación y esto son medidas que no tienen medidas que están muy bien pero que no tienen nada que ver con un proyecto de ciudad el problema es en Cataluña había un régimen político y una serie de actores económicos que de alguna manera habían construido un modelo de desarrollo muy bien insertado en la lógica estatal es decir Convergencia es el interlocutor privilegiado con los poderes españoles la alcaldía de Pascual Maragal ocupa un papel clave en Barcelona 92 como elemento que desarrolla urbanísticamente la ciudad como una de las claves del momento de desarrollo económico de España bueno muy bien los gobiernos estos nuestros del cambio que es lo que decimos es decir que es lo que vamos a decir en una ciudad aparte de corregir una serie de tropelías terribles de no vamos a acusar a unos pobres muchachos que estuvieron en la huelga nos vamos a bajar un poco el sueldo vamos a hacer la moratoria con el tema del turismo que es una manera de decir no sabemos muy bien que es lo que vamos a hacer todavía con el tema del turismo pero nos lo queremos pensar ¿cuál es el modelo de ciudad? porque esto yo creo que el hecho de las fuerzas de cambio tener ya una oportunidad de empezar a demostrar que la gestión pública y las políticas públicas pueden ser de otra manera creo que ya es un buen inicio en la construcción de estas políticas públicas y yo no estoy en el día a día de Barcelona en común pero yo estoy segura que lo están haciendo en la construcción de esta política pública tú vas definiendo este modelo de ciudad yo creo que el modelo de ciudad lo tenemos en el programa político de Barcelona en común y ahora es como demostrar que las fuerzas de cambio pueden materializar esto que se ha dicho esto que se ha dicho a nivel discursivo en un programa electoral que se ha hecho en debates a pasarlo a gestión y a pasarlo en política pública yo creo que los primeros días del gobierno de Ada Colau del gobierno de Barcelona en común demuestran que se está yendo por buen camino o sea que se está tomando una agenda de estas primeras políticas públicas conducen a repensar este modelo de ciudad nos dan un poco de margen para ir construyendo este modelo de ciudad y este elemento interesante se hace política también y sobre todo en la gestión y en las políticas públicas y los compañeros y compañeras de Barcelona yo creo que nos lo van a demostrar y va a ser la punta un poco de lanza para que después esto se pueda repetir en Cataluña se pueda repetir en el Estado español yo creo que es cierto que no hay un modelo alternativo redondo y acabado que ya lo tengamos diseñado hay unas grandes sensaciones de lo que no queremos porque la derecha si tiene un modelo diseñado en la escuela de Sade para entendernos de cuál era el futuro de la ciudad y ante eso hay un rechazo que ahora ha ganado y hay que construir y no es sencillo y bueno y hay que irlo haciendo yo creo que iremos construyendo el modelo dos también hay otro elemento importante queda claro que necesitamos sinergias positivas por ejemplo Barcelona necesita un gobierno en Cataluña amigo y Cataluña necesita en España también un gobierno amigo ¿por qué? porque igual que hemos visto el tema de Grecia en Europa el aislamiento puede ser real y por tanto necesitamos generar la teoría de la bola de nieve hemos ganado ayuntamientos podemos ganar el gobierno de la Generalitat podemos ganar el gobierno de España y todo es necesario porque una cosa ayuda a la otra y realmente pensar que desde uno solo de esos sujetos cambiaremos el todo eso es muy difícil es mejor que la gente se vaya empoderando podríamos decir por ritmos hay un calendario político en el año 2015 es una realidad pues podemos salir de mayo y podemos acabar en noviembre y podemos hacer una jugada ganadora podríamos decir que conecta los procesos y que conecta los movimientos o sea Barcelona irá mucho mejor si hay un cambio de gobierno en Cataluña y Cataluña va a ir mejor si hay un cambio de gobierno en España el problema es saber qué se entiende por gestión y por gestión de lo público yo tengo un poco el temor de que los activistas sociales que han llegado al gobierno dejen de ser activistas sociales gestionando yo creo que la valiable clave sería encontrar un mecanismo de gestión que implique la construcción de sujetos sociales y de fortalecerse en la sociedad civil es decir de devolver esta dialéctica entre gobierno sociedad civil entre transformación actuación entre otras cosas porque todos los ayuntamientos como todos los poderes locales están intervenidos por Hacienda tienen margen de maniobra muy pequeña es intervención durísima entonces yo creo que ahí habría que encontrar el mecanismo de nuevas formas de gestión que implican participación y lo que yo llamaría una cosa tan simple y tan vieja como una democracia de la vida cotidiana es decir la gente al final debe de saber que su vida ha cambiado en una dialéctica en la ciudad que eso se vio en algún momento después en la transición y en las primeras elecciones tanto en Madrid como en Barcelona es decir se vio que la vida de la gente normal de los comunes y corrientes se transformaron y luego una cosa que tú decís que yo comparto mucho también el ayuntamiento de Barcelona debe de ser una maquinaria que implique una transformación social de Cataluña y del voto de Cataluña y yo creo que esa dialéctica va a ser muy importante es que yo creo que la oportunidad ahora es demostrar que en Barcelona se puede hacer una economía diferente porque los barceloneses estamos realmente convencidos de que no se han arrebatado en la ciudad los grandes intereses económicos ahora mismo uno de los grandes debates es si se crea un nuevo puerto deportivo de superlujo cuando ya digamos haberlo convertido en el puerto de cruceros más importante no del Mediterráneo sino del mundo está realmente arrebatando la ciudad nos está arrebatando a los barceloneses nuestra ciudad si se puede hacer otra gestión otra economía para la ciudadanía si por supuesto que sea que sea próspera y que sea eficaz económicamente hablando eso demostrará que no que no hay una sola forma de gestionar que no hay una sola alternativa neoliberal no solo en Barcelona en Cataluña y en el resto de España ahora mismo seguimos discutiendo te doy la palabra bueno en cuanto volvamos de Zapin que tenemos que entrar ya Zapin Apache El señor Artur Mas acaba de demostrar que es incapaz de gobernar a los catalanes porque ha incumplido la ley Artur Mas anuncia el adelanto de las elecciones catalanas al 27 de septiembre la fecha es consecuencia del acuerdo entre Ciu y Esquerra Republicana la confluencia de la izquierda alternativa podría llegar a disputar la victoria a más según el último sondeo del periódico de Cataluña la encuesta revela que una formación al estilo de Barcelona en Comú en Cataluña podría llegar a sumar entre 30 y 31 diputados tan solo dos menos que la lista que aglutinaría el presidente Mas las direcciones de Podemos e Iniciativa han escenificado el acercamiento en una reunión de poco más de media hora esta mañana en Barcelona Acostamos por la confluencia con fuerzas políticas que son Esquerra Unida y Alternativa Iniciativa per Catalunya Verde y las CUP y Podem pero no esta es nuestra posición no no aceptaremos una confluencia bilateral solamente Nosotros no estamos lanzando una OPA a ninguno al contrario nosotros abrim los nuestros brazos y alarguemos las nuestras manos para abrazar y para dar la mano y para darnos la mano a todos aquellos que compartean estos objetivos Se prepara para las elecciones del 27 de septiembre sin la compañía de Unión No nos agrada que esto haya pasado lo digo sinceramente portamos muchos años de colaboración Es que me sabe mal porque ahora entramos otra vez en Cataluña pero ese problema que has planteado que es el problema de la alternativa de hecho no es un problema municipal o sea es un problema que es europeo es un problema que tendrá Podemos y gobierno España es un problema que se plantea a todos los niveles yo creo que en el nivel municipal es donde se tienen más ventajas ¿Por qué? porque se puede plantear niveles exploratorios a nivel más local con interacciones más concretas ¿y qué quiero decir en ese sentido? que probablemente hay una primera etapa de gobierno que es una etapa de gobierno como tú has descrito es de acabar con las injusticias más lacerantes volver a redistribuir acabar con esa pero hay otra etapa de gobierno otra mirada que tiene que ser seguida con reflexiones con políticas que tiene que pasar de ese tipo de ciudad a una ciudad que plantea también alternativas a la gran crisis actual la gran crisis de mutación actual y eso yo estoy plenamente convencido que en Barcelona en común se va a abordar claro pero es fíjate que en el caso de Barcelona es probablemente el gobierno el que más activistas sociales hay activistas que digamos que los últimos tiempos se han dedicado específicamente al activismo social pero no es el resultado de la fuerza de los movimientos sociales en Barcelona ni muchísimo menos es decir y de hecho lo que está ocurriendo en el conjunto del país no es el resultado ni de la articulación de la movilización social ni mucho menos de una suerte de revancha o de recuperación de la izquierda es la situación derivada de una crisis que construye una serie de ingredientes que permiten un cambio político pero en una sociedad que muchas veces toma distancia de nosotros en la ejecutiva de Podemos discutíamos cómo explicamos la situación de Grecia a los ciudadanos les decimos que ha sido una injusticia puede haber una mayoría social que esté de acuerdo con que el pacto con Grecia ha sido una injusticia pero eso no hace ganar elecciones es decir si nosotros hacemos un referéndum en el que decimos corralito o corralito con dignidad o no corralito sin dignidad seguramente gana lo de sin dignidad pero sin corralito también es decir no tenemos un país en el que haya digamos una movilización que tenga que operar en clave soberana una serie de valores que impliquen que esos valores se tienen que inmediatamente traducir a las instituciones es verdad que en Cataluña todo esto tiene otros matices que no ocurren en el resto del estado pero esa mayoría social que se puede articular para un cambio político a la hora de construir un proyecto desde el país desde las instituciones desde las locales las instituciones autonómicas o las instituciones estatales se tiene que construir sobre un proyecto nuevo con la complejidad de estar en el sur de Europa y todas estas cosas la pregunta es lo primero que va a servir para ver si los del cambio político pueden gobernar es los gobiernos municipales que no son de pueblecitos que ahí puedes hacer cosas increíbles son de dos ciudades que son más importantes que la mayor parte de las comunidades autónomas entonces claro ¿cuál va a ser el proyecto que demuestre carajo son buenos gestores mira cómo lo hacen mira cómo atraen inversión mira cómo son capaces de y eso sigue siendo una incógnita si volvemos una cosa es que tengamos que hacer políticos de corte socialdemócrata pero otra cosa es para mí es también ver que la socialdemocracia fracasó por muchas cosas y entre ellas que se le acabó su tiempo que se le acabó su tiempo quiere decir que el mundo ha cambiado radicalmente y que debemos poder pensar en el corto plazo pero también debemos tener espacio para tener un horizonte que vaya más allá porque si no una vez hayamos reconstruido el sistema político una vez hayamos ocupado ese espacio nos encontraremos con los mismos problemas que se encontraron los otros probablemente con una ética mejor con una política mejor con más solidez y eso para mí es la gran esperanza de ahora en ese sentido pero sí que debemos tener un espacio en ese campo en el campo institucional y en el campo no solo institucional para poder explorar no solo pensar explorar y experimentar nuevas formas de sociedad y de desarrollo No, a ver yo creo que el gobierno de la ciudad de Barcelona cuando hayan pasado cuatro años y se vuelva a presentar a las elecciones haremos un balance de todo lo que ha hecho y por tanto eso llegará y habrá una experiencia durante un tiempo prolongado lo que pasa que ahora estamos jugando a un tiempo político muy corto donde el gobierno aún no tiene 100 días es verdad como antes decía Xavi que de momento la entrada de ese gobierno ya tiene una buena impresión eso no va a ser fácil mantenerlo yo estoy totalmente de acuerdo luego vendrán decisiones más duras y más contradictorias donde no será fácil salir bien librado pero claro el tiempo político que vive ahora nuestro país es un tiempo muy concreto y muy limitado o sea las elecciones catalanas vamos a empezar ya la pre-campaña en el mes de agosto de hecho estaremos en pre-campaña a finales de julio presentando los acuerdos en pre-campaña y no nos damos cuenta y estamos en elecciones tendremos el viento favorable de Barcelona y del resultado de Barcelona detrás nuestro ayudándonos y cuando acabemos eso no nos daremos ni cuenta estamos en la pre-campaña de las elecciones generales que ya habrá empezado y espero que las elecciones generales tengan el viento de cola de un buen resultado en las elecciones catalanas eso es una realidad es verdad que hay un post-noviembre habrá que estar ahí y eso va a ser mucho más duro pero yo creo que de momento lo que sí nos tenemos que poner de acuerdo es que hay ese efecto bola de nieve que antes decía yo que debemos aprovecharlo que es una gran oportunidad política y que nos permite un cambio de unas dimensiones que en los últimos decenios no tuvimos en nuestro país y que afecta al poder municipal al poder autonómico en el caso de Cataluña y al poder central del Estado y por eso creo que hay una oportunidad grande y al mismo tiempo debemos seguir pensando pero debemos también seguir actuando porque la inmediatez de los resultados son posibles y son necesarios de hecho la ciudad de Barcelona yo creo que tiene tiene una ventaja respecto a si se hubiera empezado por otro nivel nivel de gobierno es que en Cataluña existe una experiencia municipalista transformadora interesante y es un pozo que es verdad que no es un pozo en una ciudad de la dimensión de Barcelona esto es lo nuevo de este año es que sea de la dimensión de Barcelona pero sí que es verdad que en los últimos podríamos decir diez años hay experiencias muy interesantes de oposición y de gobierno en el campo municipalista en el campo de repensar la política pública de repensar las formas de gobierno en el ámbito local y esto para Barcelona o para Badalona o para Ripollet que son ciudades donde se ha producido el cambio y donde han pasado a gobernar fuerzas de cambio no parten de la nada esto nos sitúa en un buen punto de partida para que estos para que el gobierno de Barcelona vaya adelante a partir de un pozo sólido y con un gobierno de Barcelona que vaya para adelante a partir de un pozo sólido es cuando o nos permite empezar a pensar un gobierno catalán con mejores calidades con un punto de partida mucho más avanzado y con mucha más calidad compartiendo que el proyecto a medio largo plazo se va a tener que ir construyendo no está no está acabado yo creo que también hay dos factores que deberíamos considerar uno es la la corrupción el caso Puyol está ya en medio de todo este debate pero el caso Palau también queda claro y transparente para todo el mundo hay también casos de corrupción en el PSC y la ciudadanía por lo tanto empieza a buscar honradez en los que le van a representar y en eso a la Colau también es algo que la que la acompaña mucho pero luego también está el hecho de que muchos de los que quieren que son mayoría creo yo un cambio que lo que buscan es que cambie algo se habían apuntado al independentismo porque pensaban que ese era el cambio posible entonces hasta a la Colau dijo yo votaría sí, sí en un referéndum pero muchos se habían apuntado al independentismo pensando es la única forma en la que se puede cambiar han emergido nuevas formas nuevas formas de hacer política y en eso Barcelona en Comú ha sido muy importante que de repente esa gente que quería el cambio dice bueno pues no es necesario que me apunte aquí a la secesión a la declaración unilateral de independencia caiga quien caiga y enfrentándonos al Estado Español quizá a Europa sino que hay otras formas en las que se puede llevar adelante este cambio y por eso ese ejemplo de Barcelona es tan importante para todos los demás y por eso es tan importante que hagan bien esa gestión y bueno pero yo creo que tiene un buen equipo bueno yo creo que Gerardo Pisarello es una persona que tiene una mente muy bien plantada y que va a demostrar que se puede hacer otra política y solo con la honradez solo con que no se lleven unos y otros no solo los políticos se llevan unas pocas comisiones pero pues a cambio de esas comisiones que les dan unos grandes negocios a las grandes multinacionales o a las grandes compañías del país da igual que realmente impiden otro tipo de desarrollo mucho más cercano a la ciudadanía eso es lo que necesitamos yo creo que Barcelona puede ser el ejemplo para no Cataluña para España yo entrando en el 27S porque veo que tendencialmente se supera el debate municipal para ir al 27S sí que quería decir yo creo que el 27S va a ser una gran encrucijada en muchos sentidos para el independentismo lo es evidentemente lo es porque los indicadores actuales de las últimas encuestas muestran que hay un cierto agotamiento de la movilización independentista en Cataluña y yo creo que ese cierto agotamiento va acompañado de una gran aceleración política el sistema político catalán tiene una capacidad de darse vueltas sobre sí mismo espectacular yo no conozco históricamente uno que haya dado tantas vueltas sobre sí mismo porque esa gran aceleración intenta salvar la situación yo creo que el 27S va a ser un momento clave para saber qué pasa con el independentismo en Cataluña es un momento absolutamente clave pero también es un momento clave para saber qué pasa en España y no sólo en la relación Cataluña-España sino en la relación fuerzas de cambio en España es decir que ahí habrá un gran momento para todo el mundo un gran momento para todo el movimiento independentista con toda su pluralidad porque ahí se tiene que certificar si realmente con todas estas operaciones de listas sin políticos listas con políticos pero con independientes eso conlleva una victoria electoral y no sólo una victoria electoral sino una victoria en votos porque esto de sumar sólo parlamentarios para decidir que si puede ser independiente me parece que no va a ningún lugar pero también es un gran momento para ver la gran transformación que en Cataluña tiene un componente casi italiano de todo lo que es la nueva política para plantear una alternativa que sea diferente e integradora y ahí está la clave es decir la clave de Barcelona en común es haber planteado una alternativa no confrontativa sino una alternativa diferente e integradora que en realidad ha dado una respuesta de clase y cuando uno mira el mapa electoral de Barcelona en ese momento que es un cruzán ese cruzán son todos los barrios populares de Barcelona hubo una movilización de voto no muy grande pero lo bastante significativa como para cambiar toda la correlación y ahí yo creo que será un momento queda muy poco tiempo estamos en julio esto es el 27 de septiembre pero ese poco tiempo se tendrán que hacer las cosas maravillosamente bien o sea no hay el problema el problema es que es la pregunta inicial de este debate la especificidad de la experiencia de Barcelona como de construcción política el problema es que señal es la que emite Barcelona que pueda ser interesante a nivel de Cataluña pero también a nivel del Estado español que señal que mecanismo es decir esta capacidad de una pluralidad que sintetiza y traduce se traduce en fuerza política pero a su vez una fuerza política capaz como tú dices de integrar y diferenciar es decir de una fuerza que se articula más por lo que propone que por lo que rechaza y que tiene una capacidad de apertura social más allá de la ribeta de los alineamientos tradicionales de la política yo creo que quizás es un poco lo que está pasando en el debate de otras experiencias es que todos decimos es señal del cambio que viene es antecedente del cambio pero habría que cualificar qué tipo de señal es decir qué emite qué emite no sé si entiende yo creo que hay algo importante en barcelona ganó un modelo de ciudad alternativo al de trias pero no está escrito pero la gente lo votó se movilizó y se ilusionó y lloró por él y en cambio no está absolutamente redactado ni construido pero la gente sí creía que estaba votando un modelo de ciudad una forma de hacer política algo distinto yo creo que en cataluña también el 27 de septiembre va a haber un gran combate por la hegemonía por un lado una lista donde va a estar el presidente y donde convergencia democrática se quiere refundar en eso para poder seguir sobreviviendo políticamente y hay que construir una alternativa de país también igual que tampoco tenemos absolutamente estructurada ni acabada con muchas dudas pero que evidentemente no es el país de convergencia y unión y de Artur Mas que es otro país y esa va a ser la gran batalla política donde el proceso va a ser leído de una forma distinta o sea no es la candidatura contra el proceso no es la gente contra el proceso es la gente que lee el proceso para la mayoría de los catalanes y de las catalanas donde por ejemplo los que no votaron el 9 de noviembre fueron millones los que no fueron ¿dónde están esos? ¿son Cataluña? ¿son parte del país? por supuesto que lo son hay que darles vehículo político para que se puedan ilusionar para que puedan soñar para que puedan llorar por Cataluña y eso evidentemente no creo que lo haga la lista del presidente más ni la propuesta del presidente más por tanto yo creo que va a ser un gran combate político y hay que darlo a tope llegamos al final volvemos a la regla del minuto un minuto de conclusiones para cada uno empiezo contigo vaya bueno yo creo que fundamentalmente esto demuestra otra vez el fin del del bipartidismo en el sentido en el que el PSC se hunde evidentemente el que gobernó durante tantísimo tiempo Barcelona el que era el recambio digamos posible de cualquier gobierno también en Cataluña de convergencia convergencia y unió se ha hundido puesto que se ha extendido se ha separado unió también se está separando en dos partes es evidente que no es lo mismo estar por el derecho a decidir que estar por la secesión por el derecho a decidir está quizá no el 80% pero si el 71% de los de los catalanes y en cambio por la secesión quizás el 45% ese fin de una era de dominio de esos partidos es lo que vamos a ver ahora plasmada también no solo en Barcelona sino en Cataluña sin duda en las elecciones de septiembre Xavi no yo como ideas más que como conclusión lo digo por el resultado electoral de Barcelona hay una paradoja cuando desde la izquierda desde una parte de la izquierda se critica la nueva política en la medida de que no expresa de qué campo ideológico viene se olvida fácilmente que esa nueva política ha conseguido situar el conflicto de clase de una forma mucho más clara que la izquierda tradicional es decir si quieres no como conflicto de clase sino como la barcelona plebeya que se puede movilizar que sabe cuáles son sus referentes cuáles son sus liderazgos y cuáles son sus opciones eso por un lado por tanto yo creo que tenemos que analizar también todo este fenómeno como un gran fenómeno de movilización y construcción política de las clases populares y por otro que el 27S yo creo que es bueno te quedan siete segundos bueno es que ahora me queda cortado Gemma bueno yo creo que el reto que tenemos encima de la mesa es claro es construir este dispositivo que permita representar esta Cataluña del si se puede que hasta el periódico nos bautizó así esta Cataluña de las mayorías ciudadanas esta Cataluña que apuesta por hacer unas políticas diversas a las políticas austericidas y que tiene una dura crítica por las prácticas de corrupción y financiación ilegal de partidos que han abundado estos últimos años en Cataluña por lo tanto yo creo que hay un reto encima de la mesa el caso de Barcelona nos posibilita pensar nos da esperanza y nos posibilita pensar que esto es posible que puede ser posible y ahora el reto es en dos meses ser capaces de articular este espacio articular este dispositivo y que este dispositivo sea un dispositivo ganador bueno bueno yo creo que el ciclo de cambio se está consolidando y es real no es una ilusión no es una promesa y Barcelona nos ayudó a darnos cuenta de que es verdad que ganamos que lo hicimos de forma distinta que la gente se ilusionó con ello hay que seguir esa estela ahora en Cataluña porque es también una nueva oportunidad y esa Cataluña mestiza y popular debe tomar la palabra y creo que eso también es un nuevo chispazo en medio de la noche que nos va a ayudar a acabar el año con las elecciones generales también consolidando esa tendencia de cambio y creo que bueno eso es muy importante y es una alegría que le estamos dando también a los pueblos europeos porque también Grecia no le vendrá nada mal que eso sea así Manolo yo en general yo creo que lo que nos sigue diciendo Barcelona Ada Colau Manolo Carmena son señales del cambio y nos da como diría yo la posibilidad de una esperanza consciente de un optimismo realista digo esto porque en el último tiempo estamos en un momento de confusión empezamos a hablar demasiado de nosotros mismos estamos de tanto hablar de nosotros mismos corremos el peligro de olvidarnos del debate general de la gente ¿no? y qué tiene que ver el debate que hacemos nosotros sobre nosotros mismos con la gente yo creo que ahora lo que había que intentar el mensaje que nos da los ayuntamientos esta experiencia del cambio es que hacen falta propuestas claras visibles a la sociedad hacer política a lo grande y no quedarse en las miserias que al final lo único que acaban es pues mellando el cambio quitándole las posibilidades de cambiar el país que es para lo que estamos ¿no? Muchas gracias Manolo muchísimas gracias a los cinco aquí estaremos este verano en julio la próxima semana en Fuerta Pacha ¡Gracias! ¡Gracias!